Música Dos sujetos presuntamente de una empresa de cable por fibra óptica sustraen de la parte alta de un poste en la avenida Wando elementos que solo sirven para usuarios de internet por fibra óptica Música El denunciante indicó que esta sería la segunda vez protagonizada por estos fascinerosos que con escalera en mano fueron registrados por las cámaras de seguridad Música Música Que sin ninguna preocupación sustrajeron estos equipos dejando a los pobladores de Wando sin servicio de internet Música 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 Esperamos que las autoridades puedan capturar a estos sujetos que fueron puestos que fueron puestos al descubierto Música Música